Gracias, presidente. Muy buenas tardes. Yo quiero aprovechar este espacio, presidente, para evidenciar la dificultad que tenemos en nuestra región, en el departamento de Caquetá, con el estado de la malla vial, de la vía que comunica de Florencia hacia Suaza, en el departamento del Huila. Ahora, el estado de esta vía es deplorable. Este es el video que demuestra lo que hemos estado viviendo en la última semana, arriesgando la vida de las personas que transitan por este corredor vial. Y lamentablemente, el día de ayer, querido presidente, la situación se ha vuelto más complicada, porque a raíz de un daño que se presentó a la altura del departamento del Huila, en el municipio de Suaza, la vía quedó incomunicada de manera permanente. Yo hago un llamado al Instituto Nacional de Vías, al INVIAS, a la ministra de Transporte, que por favor nos apoyen. Ahora quedamos sin vía, quién sabe hasta cuándo. Hoy nos atendió el director de la Aeronáutica Civil con el gobernador de Caquetá y al representante Edwin Valdés. Entonces, digamos que nos sirvió esa reunión porque vamos a organizar un puente aéreo y a anticipar la apertura del aeropuerto de Florencia, pero no es suficiente. Necesitamos que la vía Florencia-Suaza, que es la única vía que comunica 500.000 habitantes de la Amazonía colombiana, se habilite. Por eso, mañana la ministra de Transporte nos va a atender a las 11 de la mañana. Ojalá el gobierno nacional nos ayude y apropie los recursos. Y le pido a los congresistas de la Cámara de Representantes nos ayuden al departamento del Caquetá y en este presupuesto asignémosle una plata a la vía Florencia-Suaza. Ayúdenos para que esta situación no siga ocurriendo. Muchas gracias, querido presidente.